La naturaleza hizo que el lice tuviera esa agilidad. Frases como esta sustituyen a las usadas en época de cristiandad, como la que recitaba Martín Fierro, Dios hizo lindas las flores, delicadas como son. En el lenguaje hemos sustituido a Dios por la naturaleza. Y que nadie malentienda que yo discuto la evolución o algo parecido. Quien lo dude, que vea el vídeo de nuestro canal titulado Profesor de Biología y de Religión. Pero la naturaleza no es alguien que haga algo. Es sólo la manera que tenemos de llamar al conjunto de lo que ven nuestros ojos. Y cuando pensamos en las leyes de la naturaleza, imaginamos a un legislador diseñando lo que ha de ocurrir y lo que no. Martín Fierro pensaba que era Dios. El ateo piensa que la legisladora es una entelequia que llama naturaleza a la manera como los antiguos adoraban a las diosas madre, naturaleza, Astarté, Ator, Cibeles, Gea, Paracriti o Pachamá.